Continuamos grabando amigos, acá si se pueden ver es otro sector que al parecer igual está cayendo nieve Vamos a acercarnos un poco a y ver si es o no Y viene un peaje, vamos a ver cuánto sale de justas, efectivamente también al parecer está cayendo nieve Al parecer igual está llegando, vamos a acercarnos Y miren el peaje, veamos el costo de este peaje Si es de los económicos o no, pero si Y este es un peaje de Dos mil Dos mil trescientos pesos, dos mil trescientos pesos chilenos 3 mil trescientos pesos chilenos Cuándo está ahí Cuándo está ahí Cuándo está ahí Cuándo está ahí Juanín 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 queda su mano al pobre Juanín Juanín más grande hola, hola vale, muchas gracias hasta luego ya, continuamos continuamos nuestro recorrido a ver, se ve que en su momento cayó nieve pero no, por lo visto no está cayendo ya dejó de caer nieve igual se desvapora rapidito cuando cae así como ocasionalmente o sea, no sé que no son zonas que están acostumbradas no es como que caiga en la montaña en la alta cordillera y se mantiene acá no pasa eso no, a ver, se ve que se cayó suavemente allá había algo así ¿a cuántos horas de nivel del mar estaremos aquí? no sé, hay que ver la posición de teléfono continuamos amigos con este recorrido por este inusual fenómeno que en un principio partió con una leve llovizna después comenzó una una llovizna de grandes proporciones y terminó entonces con una nevazón nos encontramos aproximadamente a 135 kilómetros de la ciudad de La Serena 135 kilómetros de la ciudad y como ven acá ha caído una gran cantidad de nieve una gran cantidad de nieve se ve todo cubierto de blanco el manto blanco que le llaman el manto de la nieve a ver cómo se puede apreciar qué bonito espectáculo qué bonito espectáculo estos son los fenómenos que ocurren solamente en Chile nuestra variada geografía produce que ocurran cosas tan extrañas como esta así que continúa amigo parece que está nevando nuevo sí, parece que en nieve no tanto como en el último sector pero sí, es justamente en nieve se nota ahí porque son como peluces que vienen sí, está nevando está nevando de nuevo aquí hay una gran cantidad de nieve está nevando de nuevo así es, está nevando, nevando, nevando otra vez se tornó un poco peligroso y se regla para una velocidad bien prudente es un fenómeno muy inusual que está ocurriendo en estos momentos ya hay una cantidad grande, grande de nieve mucha, mucha nieve pero ya lleva un buen rato entonces por eso se descubre todo ruta 5 norte amigos ruta 5 norte 130 kilómetros al norte de la serena ruta 5 norte no sé exactamente cómo se llama este sector pero aquí es donde está ocurriendo este inusual fenómeno inusual fenómeno amigos esta gran cantidad de nieve que está cayendo amigos ruta 5 norte amigos ruta 5 norte estamos en la cuesta Pajonales a 4 kilómetros la cuesta Pajonales es este sector exacto donde está cayendo en este momento en la nieve en su momento se cayó una gran cantidad por lo que se ve es increíble lo que está pasando es un increíble fenómeno que hemos podido tener la suerte de justo coincidir en lo que comienza a producirse es un lindo espectáculo de la nieve y amigos les recuerdo suscribirse y activar la campanita para no perderse más videos sobre nuestro viaje hacia el sur si amigos los invito a suscribirse al canal y ver vamos a hacer una lista de reproducción solamente de este hecho de la nieve porque me parece que es muy muy lindo de ver y tenemos varios videos bastante material de este inusual fenómeno vamos a hacer una lista de reproducción solamente con videos de la nieve la lluvia y todo lo que ha acontecido en este viaje ahí está la serena entonces estamos a 120 kilómetros 120 kilómetros al norte de la serena en el lado vamos a dos tapas para mis así que continuamos amigos continuamos los invito a suscribirse al canal y continuamos estos videos recuerden vamos a realizar una lista de reproducción con los mejores videos de lo que ocurrió el día de hoy nos vemos chao chau 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 chau